Aquí estamos, en Matatán de Cumanacoa, Carabio Llegar, es fácil, es fácil, mantenerse, es de los mejores Que comience la fiesta Yo te quiero bailar, yo quiero gozar, yo te quiero ver bailar Yo quiero bailar, yo quiero gozar, y ponerte a vacilar Yo camino por los delitos, como si fueras un vagabundo Corriendo mi esfuerzo en todo Está mezclando, está mezclando DJ Romer Desde Cumanacoa, la tierra más dulce de Oriente Este es el nuevo sonido de El Combo Criminal El Matatán de Cumanacoa, Carabio Indetenible La vida, el mundo, la ciudad, el barrio La gente que allí vive lo que pasa a diario Muerte, estas dragos sin ningún detalle Las fuerzas del mal dominando la calle Niños que no saben lo que es un SEGA Que se pasan todo el día, si cuando la pega Que no tienen un trabajo, uno va a una escuela Que vive en su vida, de que se conduele Dale en mente que esto es demasiado profundo Imagíname Mi hijo pagando en el mundo Pidiendo, robando, usando droga Es tiempo ya de que apretemos la soga Competencia Envidia Y mucha ironía Vencemos y dejemos ya esa tiranía Hagamos 10 y no miremos a quien Y con el todopoderoso ganaremos un 100 Camina por las calles del mundo Como si fuera un vagabundo Corriendo mil por segundo Para pagar la perra porque no hay bueno Camina por las calles del mundo Como si fuera un vagabundo Corriendo mil por segundo Para pagar la perra porque no hay bueno Nosotros Nosotros No, 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 no No tenemos que ver con nada ni nadie Pero todos Pero todos Tienen que ver con nosotros El patatán de Cumanacoa De la discoteca A ver si me conseguía una fresca Got myself some rum Cause where I'm from Sometimes you need some Me tomé mi trago Y una princesa pasó por mi lado La miré con ganas Con esa carita de fama Ella miró Oh sí Ella pasó Oh no Ella se volvió Como una sonrisa Tengo que bailar con esa muñequita El DJ puso brinca Y enseguida quise jalarla pa' la pista Y cuando llegué Ahí llegó el tiburón Y con él se me fue Uh, ahí está Uh, ahí está Uh, se la llevó el tiburón El tiburón Uh, ahí está Uh, ahí está Uh, se la llevó el tiburón El tiburón No pares Sigue, sigue 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 Sigue, sigue Ok, tanto Encontré otra chica que estaba mejor Bailamos Tres perengues de corrido Y gozamos Luego nos sentamos Ordenamos bebidas Y conversamos She look good So of course I lied on my girl from the hood Ella preguntó Si tenía novia Y yo dije no Me quité el anillo Despacito Me lo metí en el bolsillo Vino un descarado Y me dijo Oh, tú no eres casado Me quedé pasmado Y enseguida se la llevó de mi lado Oh my God Es el tiburón Muy fácil Yo pensé que no sabías Que es proyecto Uno De la Uh, ahí está Uh, ahí está Uh, se la llevó el tiburón El tiburón De tiburón Uh, ahí está Uh, ahí está Uh, se la llevó el tiburón De tiburón Tiramos la bola como un alacrán Y dijimos que iba siendo parte del plan Aquí vamos, comenzamos ¡Un alacrán! ¿Saben quién llegó? ¡Quién! El alacrán Se siente en una mesa Pide una cerveza Es hora de bailar ¿Con quién? Con ese enseguida a la mesa Dejo el trago y yo me paro El mozo dice ¡Otro! Yo le contesto ¡Claro! Es el alacrán que te pica y ¡Ah! No es ningún proyecto para esta ¡Venga! Nadie se atreve a llamarle el veneo Y chivirín, chivirín Yo ¡Uepa! Mira una jefa y también Ella me mira loquísimo Y va a sandir el palomo A bailar bonbetísimo Me tope el alacrán Y le digo ¿Qué te pasa? Me regalo un trompón Y con mi jefa Pa' su casa ¡Ja! Témpico el alacrán Se llevó El anda en un BMW convertible Dinero en el bolsillo Para echar combustible Lo ven por el puerto O por el malecón Con el tiki-tiki-taki-tiki Del musicón Anda a cero millas Y no usa el cinturón Y fue el quien le quitó La morena al tiburón En cuestión de mujeres Se le dice en alacrán Tiene mola de cancro Y pica como un alacrán ¡Mujeres! Es su misión día tras día No ha tenido problemas todavía Alacrán, alacrán No tiene remedio Atropellando Mujer que se le mete en el medio Ese alacrán No tiene mamacitas Le gustan las viejas También las Novencitas Le gustan las Gordas También las Laquitas De que le está Lo que ellas necesitan Oh my god Pero ese alacrán sabe más que el tiburón ¡Sá! Tépico el alacrán Se llevó Tu jebe no dijo La que Tépico el alacrán Pígalo, 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 pígalo ¡Sá! Tépico el alacrán Se llevó Tu jebe no dijo La que Tépico el alacrán Tépico Pasantipapo Sonamos Aquí Allá Allá Y donde tú quieras Y donde tú quieras El matatán de Cumanacoa Taraudio Taraudio Suena criminal Es que no vino a bailar Es que no vino a gozar Que se vaya parando Porque fue que Taki, taki, taki Vino rubia Ya, ya, ya Porque fue que Taki, taki, taki Vino rubia Ya, ya, ya En las mezclas DJ Robert El DJ favorito Entre todos Ustedes Hey, recógenlo, bate Yo creo que más sabe Soy rapero No es ratrero Soy el que llene Todo lo que tú no tienes Clase Quiero ser comprado en la calle Somos camaradas Somos Los ilegales En el arte Dominante Y al que no lo guste No me importa que se largue Avanzante Arrollante Soy un vecino Que me ha hecho Turfante Mira a la vecina Como está en la esquina Mira al vecino Como le vacila Oye, mi Juanita Yo te voy por encima Solo quiero echarle Una bailadita Una quebradita Con tu hermanita Que es tan bonita La señorita Que me la llevó Para la esquina El que no vino a bailar El que no vino a gozar Que se vaya parando Porque fue que Taki, taki, taki Vino rubia Ya, ya, ya Porque fue que Taki, taki, taki Vino rubia Ya, ya, ya El party se está armando Mira a la gente llegando Y la vecina del lado Ya se está calentando El party se está armando Mira a la gente llegando Y la vecina del lado Ya se está calentando Ya se siente la alegría Pero moro La comida Te acompaña la emoción Vacila en voz Con nosotros Nadie queda mal Recuérdalo Solo El patatán de Cumanacoa El combo Criminal DJ Robert En esta fiesta Caliente las mujeres Tan buena en esta fiesta Se mueven las mujeres Caliente en esta fiesta Caliente las mujeres Tan buena en esta fiesta Se mueven las mujeres Caliente Ay, cómo se mueve Esa chica, cómo se mueve La cintura, cómo la mueve Me enloquece cuando se mueve Sabrosura Locura Qué chula Me gusta cómo mueve su cintura Don't stop Give it up What's up Dame más Más calor Más sabor Tiene control Con ese movimiento de cadera ¿Quién le gana a esa jeva? ¿Quién le gana a esa jeva? Ey, no Yo no me atrevo Tiene candela Tiene candela Y si te pasa Te quema Aunque tú no quieras Te quema Ay, qué buena está Esa jeva Cómo se menea Pero qué, qué, qué Cómo se menea Pero qué, qué, qué Cómo se menea Hey En esta fiesta Caliente las mujeres Tan muere en esta fiesta Se mueven las mujeres Caliente Contamos con el equipo más completo y original Preparado Para destruir cualquier amenaza que se cruce En nuestro camino En nuestro camino En nuestro camino El matatán de Cumanacoa Carallo A A A Duocon Con 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 Tu DJ Favorito DJ Robert Con el animador más versátil El HZ Hugo Zambrano Hugo Zambrano Y el panita de todos CJ Carlos Bárcenas Los del Combo Criminal ¿Qué tal mi amor? ¿Ves cómo pasa el tiempo? Hace tanto que ya no te veo Y eso en sí en cada momento Yo por aquí Tú por allá Dime si el sol no es tormento Y yo deseando tenerte a mi lado No puedo aguantarme no más Al otro lado del mar Es allá donde te he de encontrar No sé cómo ni cuándo, baby Pero te voy a buscar Al otro lado del mar Es allá donde te he de encontrar Solo quiero llegar Allá donde tú estás Para poderte amar ¿Qué tal mi amor? Amor El teléfono no es suficiente Tengo ganas de verte y tocarte Tú siempre estás en mi mente Yo por aquí Tú por allá Dime si eso no es urgente Solo quiero llegar Allá donde tú estás Para poderte amar Hace tiempo ya Que te estoy tratando Cada día que pasa Más me vas juntando Ay, si tú supieras Lo que yo daría Por acariciarte De noche y de día Ay, mírame cómo me quieres Amada Déjame cómo me quieres Aficia Yo no sé qué voy a hacer Si no me das por qué Déjame cómo me quieres Como me enamora Déjame tener algo contigo Quiero ser algo más Que es mi camino Déjame tener algo contigo Déjame tener algo contigo Quédate un poco más Sé que pensarás Que yo estoy bromeando Pero ya sé Que no estoy bromeando Que no estoy bromeando Que no estoy bromeando Ay, si tú supieras Lo que yo daría Por acariciarte Quiero ser algo más Quiero ser algo más Que siempre amigo Déjame tener algo contigo Porque quieras Porque quieras DJ Robert Con esfuerzo y dedicación Con esfuerzo y dedicación Sin envidiarle a nadie No puedo más Ya no sé qué hacer No soy el mismo Desde el día que Chicas aquí Chicas allá Pero ninguna que me lleve De felicidad Quiero llamarte Pero no estás I wonder, wonder, wonder Who's loving you tonight Another night Otra noche sin que no te Otra noche sin tener ti I know the night Otra noche sin tu amor Oh, oh, oh I know the night Otra noche sin que no te Otra noche sin tener ti I know the night Otra noche sin tu amor Oh, oh, oh Nunca pensé Que te iba a perder Que me verías Un día sin tu querer No sé qué hacer Baby, si no estás Lo lindo es que yo sé Que tú no volverás Quiero llamarte Pero no estás I wonder, wonder, wonder Who's loving you tonight Another night Otra noche sin que no te Otra noche sin que no te I know the night I know the night Otra noche sin tu amor Oh, oh, oh I know the night I know the night Otra noche sin que no te Otra noche sin que no te I know the night I know the night Otra noche sin tu amor Oh, oh, oh Aquí está, aquí está, DJ Robert para dar lo mejor El Matatán de Cumanacoa, Carautio en Duocop El Congo Criminal Cumanacoa, Zona Rumbera Comienza a menear tu cuerpo mi nena Hay ritmo en mi cintura, sienten como te quema La música es vida, ese es nuestro lema Santa, brinca y goza, baila con calles ciegas Hacemos que viajes unas décadas más atrás Con temas musicales que nos hacen revivir gratos momentos El Matatán de Cumanacoa, Carautio Quiero ver que se dice que la música te dice Que este ritmo te imotice, que esta buena va a gozar Quiero que tú me se dice, que la música te dice Que este ritmo te imotice, que esta buena va a gozar Estoy puerto loco, pero contento y traje la clave del movimiento Rivo caliente en tu mente y tú lo gozas intensamente Pa' que bailes y no pares ¿Quiénes somos pana? ¡Eso tú lo sabes! Música Música Por 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 tonelada Por tonelada El Matatán de Cumanacoa, Carautio Uh, wow, que bien suena Que no pares de sudar tu cuerpo, que no pares de sudar Que la fiesta está buena y la gente pide más No pares de sudar tu cuerpo, que no pares de sudar, que la fiesta está buena y la gente pide más Producciones Star Music, desde Cumaná, Estado Sucre, Producciones Irving, la nueva inversión del Estado Bolivar Que sigan bailando, que sigan gozando, que sigan bailando, y 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 sigue rompiendo los esquemas Ahora los invita a bailar en la fiesta, fiesta, donde es donde queda, que vengan los hombres, que vengan las nenas Brincarán, saltarán, bailarán, gozarán Brincarán, saltarán, bailarán, gozarán Si está lo que le gusta a la gente Llegamos pa' alegrar el ambiente Llegó a todo el mundo y lo está disfrutando Que no pare la música y que sigan bailando Que sigan bailando, que sigan gozando Que sigan bailando, que sigan bailando Yo es que impondense y sigan bailando Que sigan gozando, que sigan bailando Yo es que impondense y sigan bailando No decimos ser los primeros Pero tampoco somos los últimos El patatán de Cumanacoa Caraudio, cero distorsión Tu llegaste a mi en días oscuros Llinando así de luz toda mi vida Me enseñaste a amar como a nadie más Por ti conocí lo que es cariño Dame ahora la seguridad Ven que tu nunca te marcharás Recuerda eres mi luz Y me moriría Si oscurecieras mi alegría Si tú no estás Corazón si tú no estás Me moriría de amor si tú te vas Yo no podría Vivir la vida Yo no podría Yo no podría Corazón si tú no estás La música que no será vencida La tiene DJ La tiene DJ El DJ Oficial de El Combo Criminal Hola mi amor ¿Sabes quién te habla? Quien a mí me enamoró Con bonitas palabras Si soy yo El mismo Tenía ganas de hablar Y decirte que aún Tengo ganas de besarte No se puede ¿Por qué? Yo sigo sincero Tú sabes que te amo Y también que yo te quiero Mentiras Mentiroso Conocí tu otra mujer Y fue algo mucho más ¿De qué hablas? Te digo que no sé Sinceramente Tener otra mujer No me pasa por la mente Te lo juro Porque nunca me ha pasado Cuando te conocí Yo me sentí afortunado De tener tu amor Que me entregues tu cariño En tus brazos Yo me siento como un niño Cometí un error Sé que voy a pagarlo Ahora te pido perdón Pero tú lo estás pensando Te robaste el corazón Ay, ay, ay Te pido perdón Ay, ay, ay Y devuélveme mi amor Que me estoy muriendo de dolor Te robaste el corazón Ay, ay, ay Te pido perdón Ay, ay, ay Y devuélveme mi amor Que me estoy muriendo de dolor Vuelve, ay, amor Vuelve, corazón Ay, amor Vuelve, corazón Vuelve, ay, amor Corazón Chivo, dime ¿Te acuerdas de Yacaira? La muchacha que te hablé Y que conocí en la Guaira Sí De acuerdo a la que nunca pensaste Que podía pasar Y que después te enamoraste Pero ¿qué te pasa? Te lo estoy un poco triste No me digas, Andy Que en su guerra ya caíste Sí Lo hice y me enamoré de ella Y aquí mi corazón Sigue siendo la más bella Fui malo Sé que no me vas a creer Me dejó Conoció a mi otra mujer Se acabó Por eso ahora pido tu consejo Ya no te preocupes Que aquí está tu amigo Viejo consejo Eso es lo que te voy a dar Vete a buscarla Sin que nadie pueda parar Ese amor Tan grande Ese amor Que sea en ti Que nunca te importe Lo que diga la gente Te robaste el corazón Te robaste el corazón Ay, ay, ay Te pido perdón Ay, ay, ay Devuélveme mi amor Que me estoy muriendo de dolor Te robaste el corazón Ay, ay, ay Te pido perdón Ay, ay, ay Devuélveme mi amor Que me estoy muriendo de dolor Vuelve, ay, amor Vuelve, corazón Ay, amor Vuelve, corazón Vuelve, ay, amor Corazón Mato Combo Criminal Devuélveme mi amor ¿Sabe pa' qué? Chachispe DJ Rock Ve El patatán de Cumanacoa Caraudio Tú soy yo Ábreme la puerta Vete Esta relación está muerta Ábreme amor Que quiero hablar contigo Acuérdate que aún seguimos siendo amigos Ok, pasa Pero dime rápidamente ¿Qué tengo que hacer Para entrar en tu mente? Decirte lo que siento En esta canción Que no quiero que devuelvas Mi corazón Que te quedes con él Sabes que es tuyo Te amo Ese es mi mayor orgullo Era el rey del amor Y me quitaste el trono Perdóname Ok, te perdón Te robaste el corazón Ay, 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 ay Te pido perdón Ay, ay, ay Devuélveme mi amor Que me estoy muriendo de dolor Te robaste el corazón Ay, ay, ay Te pido perdón Ay, ay, ay Devuélveme mi amor Que me estoy muriendo de dolor Aquí estamos Aquí estamos Pa' que te pido perdóname mi amor Pa' que te molesté Pa' que te molesté Pa' que te embruje Cuidado si me pisa Cuando me empujes Ni con la grúa De un ritmo loco Y me doy un trago Pero con coco No traigo poco Yo no te escucho Cuando trajiste Vine con mucha alegría Dinero, mujeres, amor Mmm, ok Así es mejor Pa' gozar Traje un ritmo contrallable Variable Un ritmo pegajoso Un ritmo bailable Somos los MC Yo empecé Comencé Soy papo Mucho gusto Estoy a su merced Saturday night I want to move my party Acosando Y le dije que nos vamos al party Llegamos a la fiesta Empezamos a rapía Y a ratos Pusimos a la gente A pompía Pues como vespe Una buena vespe Toma Préstale tu jeva Papo pa' que se la coma Que traiga a tu hermana Que deja a su hermano Que busque una amiguita Que yo le meto mano Para las mujeres Soy zorro No corro Socorro Muchachos Tráiganme mi gorro Esta noche Es para vacilar Beber Sudar Bailar Y gozar Oe, oe Bailando Bueno pa' bailar Toma Oe, oe Bailando Bueno pa' gozar Oe, oe Bailando Bueno pa' bailar Toma Bueno pa' gozar Hey, si Sandy Papo Hueo Hueo Donde están las mujeres Que no la veo Si aparece alguna Yo lo meneo Con el rico, el pobre El bonito, el feo Paticas con pan Mira a donde van Y ahora grito Como un capitán Capitán, capitán Que sube la marea Si usted se va de aquí Si usted no lo menea yo Mira como todos van Bailando Mira como todos están Tomando Mira como todos van Gozando Mira como todos Quiero volver a empezar Como Marimar Que hora es Hora de bailar Y traigo la bomba Como Huico y Toño Y el que no baile aquí Yo le grito Hey Oe, oe Bailando Bueno pa' bailar Tomando Oe, oe Bailando Bueno pa' gozar Tomando Oe, oe Bailando Bueno pa' bailar Tomando Oe, oe Bailando Bueno pa' gozar Más mezclas por segundo En un, en un, en un, en un, en un, en un mes Por minuto Por minuto Tom, 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 tom DJ Robert El DJ favorito Tanto 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 Bailar Pacientemente Rodando Y despejando la mente No tengo sitio Para donde coger Cuando por la acera Vive esa mujer Una muñequita Con cara de odiosa Me mira Como que de mi está ansiosa Le pongo rápido La cara graciosa Que mami que está deliciosa Que pedo Que cintura La chica sexy Que se ponga Con el swing que tiene Me dijo Ella es mía O va a ser mía Right now Tiro la muera Como un alacrán Tu sabes Eso viene siendo parte del plan Pido su nombre Y me dice Pepsi Que bárbara Que chica más sexy Sexy Está buena y está Sexy Bien buena pero Sexy I know you like it Sexy Tanto Sexy Está buena y está Sexy Bien buena pero Sexy I know you like it Sexy Tanto El combo criminal Llegamos a un restaurante Con estilo bien casual Bonito y elegante Quiero ser el causante Y una noche especial Para quien será mi amante Prendimos la velita Conversamos y después A mover la colita Pero no resultó nada Y me di cuenta Que ella era una interesada Pero no me importó Lo cojo a chiste O my neighborhood Nadie la resiste Le dará un buen premio Al que la conquiste En su tentación Ya sé que caíste Así que perdiste Porque ella es mía Y la piro Vean hasta policía Los hombres la que miran Porque si Es una chica Sexy Está buena y está Sexy Bien buena pero Sexy I know you like it Sexy Tanto Sexy Está buena y está Sexy Bien buena pero Sexy I know you like it Sexy Tanto Entro bajo un ritmo contagioso Aplaudo de goza No hay nada peligroso Canto hip hop Pero aunque ahora sea el único Calma calma Que no pan de cúnico Papo Con la introducción Con emoción En esta canción Es el boom De la guira Y la tambora Y todo va bien hasta ahora Griten hey Ho High Que paso Que paso Que paso Mamá Aunque no sea de los cabroses Del ver en un revoltoso Ahora Quiero hablar de los famosos Ventura Ajá pero con Coco La Coco La roca pero no te vuelvas loco Hace mi party Over there Over here Y aquí yo Hey yo Sandy Que paso What's up Hey hey Es hora de bailar Todos los puntos de pie Hey hey Es hora de bailar Que cosa de calle Hey hey Es hora de bailar Ven y vamos a ver Hey 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 Es hora de bailar Chiquiri ho Chiquiri Ahora yo de ti me río y grito Sandy Papo Con el merengazo Hazme caso Te doy un micrófonazo Gratis Fácil Así Te llevo en mi carro Te mando en taxi Ahora más despacito Un poco más suavecito A las chicas voy entregándole el besito Fuiste tú la que llamaste Poseaste Hiciste señas Pitaste Y arriesgaste Y jugaste Enseapoteta Sandy Papo Bueno entonces tú ganaste En primera posición te colocaste Con el cipapo Y Sandy Ya tú gozaste Que no bailaba bueno Ya tú empezaste Y con mi ritmo Si quieres ya comenzaste Y aquí estoy yo ¿Qué pasa aquí? Yo después del cipapo Y Sandy ¡E sin fin! Es hora de bailar Todo el mundo de pie, hey, hey Es hora de bailar Que esto sabe caché, hey, hey Es hora de bailar Venga y va pa' beber, hey, hey Es hora de bailar Es hora de bailar Todo el mundo de pie, hey, hey Es hora de bailar Que esto sabe caché, hey, hey Es hora de bailar Venga y va pa' beber, hey, hey Es hora de bailar Avanzando, terminando, finalizando Here I come, here I come, no me estoy cansando Esto no es candela pero cuidado si te quema Un poco de lo que se para ti es un problema En vivo, desde el alto Manhattan yo vengo, tengo sabor Trigueño amor You wanna be down with me, no es inglés sin barreras Entonces follow me, a mi casa Oh oh, hasta algo pasa, soy como un cohete disparado por la NASA Rápido, veloz en mi carrera, no se alote Soy el corre caminos, me gustó el coyote Uno bueno, usted, un pantalón, un blazer ¿No te gustó? Ok, llámate el mangue glazer Este es por Nueva York, no de Europa ni de China ¿Qué pasó con la música? Súbeme esa vaina Es hora de bailar Todo el mundo en el pie Es hora de bailar Es hora de bailar Es hora de bailar Oh 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 Yo burpo yo Ya llegó la comida Ya llegó Y su fin de semana Gozaló Le levantan las manos Oh oh Yo burpo yo Ya llegó la comida Ya llegó Y su fin de semana Gozaló Le levantan las manos Oh oh Aquí voy hoy yo, de nuevo Te digo para igual, yo pusiste un huevo Soy pavo, el de Sandy Papo yo te lo pruebo Que al que apribe en tigre yo le rompo Me gustan las mujeres como ratón el queso La pido por amor, no por un par de besos Por supuesto un público espeso Todas las mujeres que me den un beso Que se metan a la pista y te muevan Pasen esta prueba, ya que esta canción es la nueva Que beban, que bailen, que brinquen, que gocen Soy el MC pa' los que no me conocen Me gusta divertirme, me gusta la bebida Y bailo porque la música es mi vida Siempre a mi lado una chica atrevida Un viernes social, empezó la movida Ya llegó la movida, ya llegó Y tu fin de semana, gozador Me levanta las manos, mojón No vuelvo a llorar Ya llegó la movida, ya llegó Y tu fin de semana, gozador Desde la mañana yo he trepado en mi rama Y sin ningún drama me tiro de la cama Y tengo un tro de cosas pendiente Me apito, me baño y me cepillo los dientes Después agarro la toalla y me seco En la cocina doy un hit como José Cantén Por supuesto me comunico con el rapero 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 0 Yo Sandy, que paso, what's up? Yo soy el MC man y I just walked up, beat me up Para que lleguemos allí Así que súbele, que súbele el volumen al jeep Como un húmedo, quien sabe lo que pueda pasar Siempre y cuando el gorro se tenga que usar En la radio otro tema que decía así Esto es Sandy, papá Ya llegó la movida, ya llegó Y tu fin de semana, gozador Levanta las manos, oh, oh, yo vuelvo yo Ya llegó la movida, ya llegó Y tu fin de semana, gozador Levanta las manos, oh, oh, yo vuelvo yo Y el mambo que dice así Y, y, y Afuera están tocando bocina Me levanto como si un cambio me pasó por encima El dolor de cabeza ataca Ay, Dios mío, me muero de la resaca Las 6 a.m. cerramos con broche Me levanto, pego el mismo humo de anoche Para que vamos otra vez Ajá, usted halla el jeep, una toalla Y directo pa' la playa Enseguida me encuentro con Marisol En la arena, tomando un poco de sol Le invito de inmediato a una copa de vino Nos fuimos, lo que pasó fue divino Mucho sexo y caricias completas de amor Y cuando yo lo hago, lo hago con sabor Miro mi reloj y me tiro de la cama ¡Se acabó! Mi pan, el fin de semana Ya llegó la movida, ya llegó Y tu fin de semana, gozador Levanta las manos, oh, oh, yo vuelvo yo Ya llegó la movida, ya llegó Y tu fin de semana, gozador Levanta las manos, oh, oh, yo vuelvo yo Y el mambo que sigue así Música ¡Qué bueno está con la movida! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a vacilar! ¡Qué bueno está con la movida! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! Música ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar!